Se ha celebrado en la parroquia de Santa Quiteria la 22ª edición del concurso de dibujo infantil Así vemos a la Virgen y el concurso literario infantil Te pedimos y te queremos María. Dos certámenes que forman parte de los actos programados por la Archicofradía de la Virgen del Rosario para celebrar la Natividad de la Virgen en la misma mañana del comienzo de la Feria y Fiestas 2024 en Alcazar de San Juan. En total casi un centenar de niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y 15 años han participado en ambos concursos contribuyendo a compartir con la comunidad alcazareña la visión y perspectiva especial de las generaciones venideras respecto a estas figuras. Para aumentar el disfrute de los pequeños la parroquia ha preparado un puesto de algodón de azúcar que se ha convertido en el principal centro de atención de los presentes. Los concejales Benjamín Gallego y Patricia Benito han asistido para acompañar a los miembros del jurado durante la entrega de premios, así como para mostrar el apoyo de la Casa Consistorial a este tipo de iniciativas que sin duda contribuyen enormemente a garantizar el relevo generacional de las costumbres y tradiciones.